Gracias por ver el video. 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 ¿Te vas a romper? ¡Te voy a romper! ¿Te vas a romper? ¡No tengo ovejas! ¡Te voy a romper! ¡Soy igual que mi padre! ¿Y? ¿Y? ¿Te importa? ¡Sí! ¡Así eres! ¡Sí! 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 ¡Ah, no! La fruta aquí eres tú! ¿Eres una mujer? Ponte tu vestido... Me robaron... ¿Cómo ves que una mujer cruza sin zapatillas de correa? Hey! Ya ¿qué? No. Te puedo prestar. Para eso, se trabaja. Cuando vas a venir a trabajar, no 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 Kön... Plock. Dime que traes tu trozo. De verdad? Al hueva. Tienes que traer tus tacos A ver Tus pantis y tu vestido Ay, mejor hazlo tú, pues Tú tienes todo No, no, no Ay, esperá, espera No, está bien, tú, hueón No, no, está bien, te lo reúno Tú tienes todo, güey ¿Qué sois? Estoy la mujer. Papá,альной a la mía. Papá, que me quieres meter, pero no se queja. Papi, tranquilo, o te pica el fondo. Tranquilo, yo te voy, mira, tú me vas a poner el... Tú me vas a poner el... Espera, tú me vas a poner el vestido, tranquilo, no te exites. Me vas a ayudar en... Agarra, agarra. Tranquilo, me vas a ayudar en polo, en la cafarena y me lo vas a poner. Tranquilo, no te exites. Tranquilo, te quedas ahí, yo voy a ir a ti. Ya, muy bien. Suelta, 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 iba a ir a ti. ¡Vaya! Baia, yo te enseño en cierto loco. Papi, ¿tú sabes poner un vestido a una mujer? No, papi. ¿Qué? ¡Habla hueva! ¡Eres virgen! ¡Habla hueva! ¡Habla hueva! ¿Cómo es esta huevada? ¿Qué es este abuso? ¿Puedo decir que yo no soy cabro? ¡Hurrecruz! No te lo sabes. ¡Hurrecruz! Mi amor, mamita. 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 Ya. ¡Vamos! ¡Maesa! ¿Tú bailas perreo? No. Pegachas y respiras profundo. No, mentira. No, solo ya. Come. ¡Vamos, suelta! No. Una música normal. Ya. Perreo no. Porque... Suelta que duerme. Esa hueá del perreo. Sí. Esa hueá del perreo están pegándose todas así. Se enferman. Son locas, oye. ¿Saben que ya choca? Y estas mierdas peor lo mueven. Esta que duerme con sus manos al costado. ¿Sí o no? Y cuando esta se vuelve ahí, se apega. Y lo suelen, y lo suelen, y lo suelen. Esta que jatee. Entonces, los movimientos están así. Gente. Le va a salir un huellazo. Una cabezaza. Parece que es una culturista. Te cantan huevada. Rómpele la molleja, destroza el hígado, revienta el pum. ¿Qué mierda tiene que ver en la molleja? El hígado está huevado con el, no sé, con la canción. La otra dice, hagamos el amor por el teléfono. ¿Qué quiere decir el amor por el teléfono? No se puede, o sea... Mi, 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 para por los cables. Va a dar miedo contestar. La Lucina que tiene un brrrr... Inocentemente. Aló. Mi, 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 tres a tres. No. 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 No.